El Paso de Lureiro se encuentra en Monterroso, a 35 kilómetros de Lugo, en la Campiña Gallega. Esta casa rural tradicional ofrece servicio gratuito de alquiler de bicicletas, conexión wifi gratuita y un jardín precioso. Los dormitorios del Paso de Lureiro presentan una decoración rústica con muebles de madera tallados a mano. Cuentan con televisión de pantalla plana y baño privado. El establecimiento ofrece platos de cocina gallega tradicional bajo petición previa y cuenta con una cafetería que sirve bebidas en la terraza o en el jardín. También alberga un salón con chimenea, televisión de pantalla, panorámica y una selección de DVD. El Paso de Lureiro organiza talleres gratuitos de recogida de setas en el campo. También se facilita un servicio de recogida y traslado para los peregrinos que se encuentren recorriendo el camino de Santiago. El Paso de Lureiro está a una hora en coche de Santiago de Compostela y de Orense. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.